Y les contamos que mientras un grupo de rectores acreditados por la embajada de Cuba colocaban una ofrena floral, ante el busto José Martí, su era nacional, fueron agredidos por mercenarios y disidentes cubanos en el parque Porras de la ciudad de Panamá. La violencia obligó a la intervención de la policía panameña. Recordemos que previamente movimientos sociales cubanos habían denunciado la participación de estos grupos violentos en los diferentes foros paralelos al evento organizado por la Organización de Estados Americanos. La delegación venezolana calificó la agresión como una provocación. Ayer los gusanos mañameros atacaron a un compañero cubano de la delegación oficial cubana, lo maltrataron, grabaron unos videos y lo vienen difundiendo por las redes virtuales diciendo que la delegación oficial de Cuba vino a sabotear la cumbre. Porque hay un elemento bien interesante, el gobierno panameño estableció una ley donde establece además que toda aquella persona que sea una amenaza para la cumbre oficial de las Américas puede ser deportada de manera automática. Entonces vienen generando provocaciones. ¿Cuál es nuestro planteamiento con relación al tema de Cuba? Nosotros creemos que Cuba debe defender y debe resolver los procesos que tiene desde el punto de vista diplomático con los mecanismos establecidos a través del derecho internacional y nosotros legitimamos la lucha de los pueblos por la emancipación y la autodeterminación.